Hoy en Adoptame los invitamos a conocer la obra de Animales sin Hogar, una de las instituciones con más prestigio en nuestro país. Y para contar semejante historia necesitamos un guía de lujo. Es por eso que aparece Oso. Lo designamos hoy como vocero oficial de la institución. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Oso. Y hoy seré yo el encargado de recibirlos en Espacio AS. Pero antes de empezar, les voy a presentar a Romina, una de mis colegas. Animales sin Hogar es una asociación sin fines de lucro que trabaja recuperando a los animales que estuvieron maltratados o en condiciones de abandono. La importancia de nuestro trabajo justamente es recuperarles la calidad de vida, darles asistencia veterinaria y cerrar el ciclo de su vida otorgándoles la posibilidad de vivir en una familia. Espacio AS es un lugar que queda aquí en el centro de Montevideo donde uno puede venir a conocer más de cerca toda la obra de la organización. De paso, les cuento que para quien quiera y pueda colaborar con la compra de un souvenir, tenemos de todo como en botica. Tenemos lapiceras, libros, llaveros, llaveros de gatitos, llaveros de perritos, portalápices, peluches, correa, mate pa'l humano, mate pa'l perro, agenda, postales para Navidad. Y bueno, una cantidad de cosas que no sé qué son, pero que son muy lindas. Y si se quedaron sin aliento pensando en todo lo que hay acá para elegir, bueno, pueden tomar asiento acá y parar un minuto, ¿saben para qué? Para meditar la decisión más importante, pensar en qué nuevo amiguito va a integrar hoy su familia. Porque acá, en Animales sin Hogar, somos un montón de perros y gatos que de verdad estaríamos encantados en compartir las tardes con ustedes. Y miren que hay buena madera, ¿eh? Yo, por ejemplo, aunque esté mal que lo diga, ¿saben que cuando llegué me dijeron que tenía cara de actor de cine? Sos igualito a Benji, me dijeron. Claro, si son muy millennials, no van a tener idea de lo que les estoy hablando. Nosotros creemos que adoptar es regalar una segunda oportunidad para animales que sufrieron un montón de situaciones diversas. Y, bueno, la adopción logra cerrar el ciclo de su vida y regalarles la oportunidad de estar en una nueva familia. Bueno, si alguien quiere adoptar con nosotros, puede enviar un mail a adopciones, arroba animalesinogar.org. Ahí le damos la opción de llenar un formulario con sus datos, con las preferencias del animal que desea adoptar. Y, bueno, después el procedimiento lo realizamos de la visita al hogar. Eligen al animal que quieren y luego lo entregamos. Bueno, así que ya saben. Pueden pasar a visitarnos cuando quieran. Serán muy bien recibidos, serán muy bienvenidos. Y saben qué, les prometo que no se van a arrepentir. Soy Fernando Vilar y esto es Adoptame. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, dale. ¿Estamos? A ver, a ver si me sale. ¿Saben que cuando llegué me dijeron que tenía cara de actor de cine? Es que estoy viejo, che. Y saben qué, les prometo que no se van a arrepentir. Ah, bien, seguro. ¿Cierto? Sí, 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 perfecto. No, sí saqué a mí. Eh, perfecto. Pero lo que pasa es que me equivoco y paro automáticamente sin darme cuenta. Bueno, todo de nuevo, ¿sí? ¿Podés ser? Soy Fernando Vilar y esto es Adoptame. ¡Gracias!